Hola que tal, estamos aquí nuevamente en Castillo Sport, aquí trayéndoles un nuevo video, esta vez vamos a conversar acerca un poquito de los salarios de los ecuatorianos, específicamente en la MLS que han sido revelados, pues bueno, la asociación de futbolistas publicó la lista actualizada con Carlos Grueso como el tricolor mejor pagado, Carlos Grueso que ha sido muy criticado en esta jornada por sus declaraciones y bueno, por todos los comentarios que hemos leído en este canal, aprovecho para agradecer que participen, realmente nos llena mucho de alegría saber que están comentando y que les gusta este tipo de videos, bueno pues un tema que sorprende a nuestro medio como tal, porque todavía nosotros acá como país, pues no se hace público esta lista de cosas, sin embargo que es un tema de dominio público, debería serlo así, ¿no? En esta semana la asociación de futbolistas profesionales de la EMLS, perdón, de la EMLS, reveló el listado actualizado de los salarios de sus asociados con un total de nueve futbolistas ecuatorianos, como lo tenemos acá en la pantalla, que defienden a los diferentes clubes de la misma y aparecieron en un listado en mención siendo Carlos Grueso del San José como el mejor pagado. Carlitos, quien estuvo ahora recientemente con la selección en las eliminatorias, pues es secundado en cuanto a ingresos por Anderson Julio del Real Salk Leite y por Javier Arriaga del Sounders. Como podemos ver en la pantalla tenemos aquí Carlos Grueso que está con 1.5 millones 71.86 dólares, Anderson Julio que está con 820 mil, Javier Arriaga que está en el tercer puesto en el podio de futbolistas ecuatorianos en Estados Unidos con 750 mil, Leonardo Campana que ha sido pues un tema de mucha, de mucho debate, si debe ser convocado, si no debe ser convocado, pero bueno está en el cuarto puesto con 672 mil 329 dólares, luego le sigue Pedro Vite con 645 mil 997, luego Diego Palacios en el sexto puesto con 564 mil dólares, luego viene Marco Angulo con 323, Gustavo Vallecilla con 368, 880 y Dixon Arroyo, el Dixon Arroyo pues se fue muy mal de acá de Ecuador, pero que creo que allá le está yendo mucho mejor en el equipo del Inter. Y bueno, ustedes qué opinan, qué piensan acerca de esos salarios, sobre todo ahora que se están destapando estas cosas en la selección y todo, que Carlos Grueso ha sido muy criticado, sin embargo pues como representante ecuatoriano es el mejor pagado en los Estados Unidos, así que espero que comenten aquí, si les gustó este video, todos suscríbanse y denle like. ¡Suscríbete al canal!